Dama y caballeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Dulce Compañía y este es bien especial porque por primera vez tengo la casa llena, tengo a cuatro invitados conmigo. Eso nunca se había dado en la versión casera de este podcast, so estamos bien pompeados. Voy a hablar rapidito con todo el mundo. Preséntese, por favor. ¿Quién está conmigo en el día de hoy? José Luis Oyola, por aquí. Yes. Por aquí, Carlos Piñero. Cristina Sánchez. Titito Sánchez. Tengo un corillo de gente talentosa, comediante. Nosotros también hemos estado recientemente, desde febrero, hemos estado todos trabajando juntos en una obra para estudiantes que se está dando en el Museo de Arte de Puerto Rico, lo cual está súper gufiado porque es como que estar en un espectáculo en el museo, en mi vida yo pensaba que iba a estar haciendo un show ahí y queremos compartir algunas de esas experiencias con ustedes y en particular la de Cristina, porque Cristina es alguien que tiene 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 alguien que ha estado, no ha estado desde el principio en esta producción, pero ha cubierto varias veces y ya ha hecho, ¿cuántas, cuántas, ha hecho tres? ¿Ya? Sí. Ahí está. O sea, ya ha hecho tres de estas funciones. Eso, vamos a hablar un poquito sobre... Para no tirarle al medio, para no tirarle al medio. Para no tirarle al medio. Pero que igual, tú sabes, hemos estado haciendo este show y lo que quiero empezar hablando es, nosotros estamos acostumbrados a hacer espectáculos como que más frente a públicos mayores, gente adultos, gente que está, qué sé yo, que baila un show de comedia como tal. Por la noche. De noche. Porque este show empieza a las 10 de la mañana, estamos haciéndolo. Exacto. Que es otro tripeo, hacer un show tan temprano en el día, después tú terminas el show y es como que, wow, todavía tengo todo el día por completo para hacer lo que sea. ¿Cómo ustedes comparan esa experiencia de hacer un show a un montón de niños, realmente? Porque son jóvenes de escuela y no han llegado de todos los grados, básicamente. ¿Cómo ha sido esa experiencia de hacer un show para niños? Me da gracia porque te dices, ¿cómo es para hacer un show para un montón de niños? Y a veces con adultos uno termina haciendo un show para un montón de niños, como quiera. ¡Uh! Ya, dame caballero, ya empezamos, eh, candente. No, no, pero me dio gracia. Ok. No, no, pero a mí me gusta, a mí me gusta un montón. Yo lo he hecho tres veces nada más y me gusta un montón, sobre todo lo de hacerlo por la mañana. Porque te levantas temprano, súper temprano, ya a las 10 estás ahí como que, uh, 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 súper energético. Y la energía de los niños también como que te da más. Es diferente en eso, para mí es como que mucho más. Este, eh, sí, porque es tan temprano que tú todavía tienes como que esa energía de como que me acabo de levantar, me bebí el café y ya estoy haciendo un show. Eh, eso está cool que lo primero que tú haces en el día es, pues, hacer esa función. Y de momento, pues, continuar por y pago. Y ustedes, Corío, ¿qué le parece eso? Pues se siente raro. Se siente raro porque, o sea, uno es lo que está acostumbrado a un público adulto, pero como quiera, la energía de los que vienen con los chamaquitos es como que es otra cosa. Ah. Cuando vienen con los chamaquitos es como que ellos mismos te pompean, pues entonces uno está acostumbrado a hacer un show a las 8, 9 o 10 de la noche. Entonces uno tiene que estar ahí a las 8 de la mañana. Tía 3, que nos pusieron el primer día a las 7, a las 7 de la mañana. Y nosotros, cabrón, ¿por qué tan temprano? A las 7 y media. Y yo, oye, yo he tenido historias de llegar bien temprano, pero es que... No, tú eres el que abres el camerino. Eh, sí. Tú eres el que abres el camerino. Sí, sí, yo sí, el hermano que aparente... Ah, eh, pero aparentemente nos cuentan ahí que el camerino del museo antes era un qué, una morgue. Una morgue. Una morgue. Se siente. Se siente frío con... El museo, el museo era un hospital. El museo era un hospital. Eso es un hecho. Y entonces, pues ahí era la morgue. Ok. A eso no importa, no hay fantasmas ni nada. No, no, no. Bueno, espera, espera un momentito. Nosotros llegamos esta mañana, yo y yo. Ah. Y eso estaba apagado. Ok. Y yo y yo, digamos, ¿qué? Llegamos las cosas allá abajo. No, mierda, es el bicho. Vamos a dejarla aquí arriba. Cuando aprendan aquí... Y son ateos, y son ateos. Mira, son ateos. Eso es para que la fe, la fe, la fe mueve... Espérate, espérate, espérate. No mueve a la gente. No es por nada. Es porque yo no sabía dónde está el switch de la luz. Sí, 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 seguro, sí. Ah. Yo no me voy a... Claro, claro, claro. Y si me caigo, me duele un tobillo. Y yo tengo que cuidar mi salud, brother. A mí me gusta hacer shows por la mañana porque yo no... Yo empiezo el día y no estoy... Ya empiezo y no estoy sobrio desde por la mañana. Ya al mediodía estás bien loco. Ya al mediodía ya estoy... Para abajo. Ya, ya, ya. Ya trabajé. ¿Y qué hago siempre después de un show? Hanguear. Exacto. Y ya ahora nosotros como que entendemos ahora esos dones que antes hangueábamos en los chinchorros. Ya, hombre, porque este tipo está aquí tan temprano. ¿Qué pata abajo? No, es que a lo mejor ese tipo hizo un show en el museo y se fue a hanguear. Y no me imagino que hace 20 o 30 años nosotros trabajábamos trabajando en el museo y diciéndonos a las 12 del mediodía para bonanza beber después de cada show. Bregaría. Eso no es una... Yo sabía que me diga así. Eso no es una mala vida. Qué guay de viajar. Nosotros hablando de hacer un show para niños y está hablando de hanguear después del show. Tú no hangueas con los niños después del show. Claro, nos hangueamos con los niños. Qué bueno que nos hangueamos con los niños. Sí. Muchos... No deberíamos, tampoco. Algunos de ellos son unos bastrids, en verdad. Eso yo iba a decir como que a veces uno en los shows por la noche tiene hecklers, hecklers borrachos que te gritan falta de llade, pero ninguno como los chamaquitos. Los chamaquitos te tiran cosas que te duelen ahí. Pero tú sabes... Tú sabes que yo hemos hecho siete shows. ¿Cuántos? Ocho. No, como es... Ocho, ¿verdad? Y yo siento que yo estoy un poco todavía impresionado porque nos hemos ganado todos los públicos. Sí, sí. Y sabes que son chamaquitos y todos, al principio, todos comentamos como que ahí están gritando. Ajá. Es que nos llegan las hojas, las hojas con las escuelas que nos van a tocar en el día y ya estos están... Carolina... Ay, es canómana. Solamente quedan tres tiendas en los outlet. Esta gente está por el techo. Pero, hermano, es que qué cool y qué energía brutal ellos traen. Todos terminan como que nos los ganamos, bien brutal y de verdad terminan gozando. Desde la primera llamada ya son nenas tan vacilando. Ah, ok, sí. Pues vamos a hablar de... Es que yo siento que yo quiero encapsular como que esta experiencia de este show ahora que estamos haciendo. Ya entonces nosotros estamos en el camerino, estamos ready to go, hablamos, nos dimos el cafecito, tripeamos, estamos... Ya dijimos 40 barbaridades hallazgos entre nosotros. Pero, entonces, las llamadas que hacen, las llamadas nosotros... Ajá. Las llamadas... Ah, ok, es verdad. Ok. Aparentemente nos dijeron en la función de hoy que todo lo que nosotros hablamos abajo en los camerinos se escuchaba arriba. Pero, hermano, ¿a quién fue el que dijo eso? Yo no estaba en ese momento cuando decís eso. Pues... Yo estaba dando una clase y estaba ocupado. Ok, ah, sí, sí. Claro, claro. Una clase de criolla. Yo estaba en ese momento que no pude escuchar lo que el chico dijo. Yo soy boricua, tú lo sabes. Bueno... Con la música hay que hay que ir por donde a fondo, papá. Digo eso, pero, pero, ¿sabes qué? Yo sé que no, yo sé que no, yo sé que no, yo sé que no escucho porque no cito. Ajá. No cito. Mira, se escucha todo lo que usted dice, todo, cabrón. Y nosotros como que, sí, sí, todo eso lo dijimos. Y luego, Titito y yo, como somos hombres de ciencia, nos pusimos a prueba. Yo subí y Titito dijo otras veces, palabras sobre este abajo. Y yo dije, piñero, pato, se oye, todos los negros se escucharon. Se escuchó clarito y era con eco, era como con autotune. Sí, sí, la reverberación, una acústica brutal. Pero, ¿sabes qué pasó? ¿Y qué pasó? Cuando nosotros salimos es como que se supone que hubiese música ambientalizando y salimos cuando te hicieron esa prueba y es como que, bueno, cabrón, tampoco hay música. Ajá. Un silencio brutal como que... Ajá. La cosa es que también no puede venir. Nosotros estamos como dos horas allá abajo hablando mierda. El tipo no pudo venir antes. Fue como que, mira, el show está a punto de empezar. Para que sepan, los nenes escucharon todo lo que dijeron, ¿ok? Nada, vamos a empezar. Ah, y... Gracias. Y, by the way, el técnico con el cual ustedes ensayaron que se aprendió todos los cues. Él no está hoy. So, suelte, gorillo, y se fue. Ay, el técnico y el asistente, ¿cómo es? El regidor. Pero ellos son muchos trabajos. El regidor que es... El muchacho. Sí, sí. El regidor que es un puesto que eso se supone que dice el cue. Como que mira, va esto. Ajá, que rija. Estaba hoy, no estaba hoy. Sí, sí, sí. Verdad, y entonces, pues... Pero no hubo más que... Pero lo hicieron bien. Un bache, pero no se da cuenta. Sí, sí. Fue un buen trabajo, fue un buen trabajo. Fue un buen trabajo. Sí, sí, sí. Fue un buen trabajo. Pero nada, entonces, esas son las llamadas. O sea, y empiezan las llamadas, y la primera, segunda y tercera llamada son una serie de intervenciones que nosotros grabamos haciendo hacer como si fuésemos una emisoria de radio que está todavía, tú sabes, está haciendo su show radial mientras el huracán está empezando a azotar. Y cada intervención, pues como que se pone más y más de mente la cosa en la emisora. Obviamente, pues ya al final estamos en la tormenta volado. Entonces, entre las canciones, entre esas intervenciones, pues ponen canciones. Tú sabes, como que sale la intervención de nosotros en la emisora y de momento una canción. La primera canción es Despacito. Ok, so tenemos que hablar que ya nosotros empezamos el show y antes de cualquiera de nosotros salir a la escena, ya la música funciona como para calentar a los chamacitos. Es un pari cabrón allá afuera. Sí, pero tú dices que el chamacito también funciona. Y vamos ahora con más Bad Bunny, nunca ponemos Bad Bunny. Nunca ponemos Bad Bunny. Ah, sí, en la emisora nosotros siempre decimos, ok, ahora vamos a poner más Bad Bunny. Y nunca, nunca ponemos Bad Bunny. Y los nenes van tripeados. Y los nenes van tripeados, pero, por ejemplo, sale Despacito y la reacción siempre es bien graciosa porque es como que... Y empiezan a tripear y después, y después, y después, y después. Es la que bailan bien, es una que bailan bien cabrón. Es la última. Es la última, la última. Todas las bailan, pero la última es la que... Pero, yo no sé, una es J Balvin, aparentemente. Viene a aprender que es de J Balvin ahora. Pero la segunda canción es... Malos gustos tienen los... Sí, sí, horrendo. Pero la segunda canción es de Siete, exacto. La de Tengo Tu Love, que es lírica más impresionante. Siete dice, diablo, yo voy a escribir una canción bien brutal ahora. Yo tengo tu amor, diablo, ¿qué yo voy a hacer ahora? I got your love. Papi, ya. Bilingüe. Para que entiendas, para que entiendas. Para que entiendas. O sea, papi, ya la pegué. Siete millones se ganó. Yo pienso que él tiene... Yo no sé, yo creo que él tiene hijos. Y en esa época que él escribió esa canción, a lo mejor estaba viendo mucho Dora. No hay otra explicación para... Puede ser, puede ser. No hay otra explicación. ¿Por qué? Pero, dicho eso, esa canción... Y Marín Miranda también. Pero, dicho eso, la canción es un palo, igual. Los chamaquitos se la bailan y se la gozan, so. Ya esa es otra canción más que un tripeo. Entonces, la última es la de J Balvin, que yo no sé cómo es que se llama. Bueno, mi gente, yo voy a aprender que esa canción... Mira, otra vez, es después del chiste ese, del gimmick de Mad Bad Bunny. Y no le ponen Bad Bunny, pero se pompean como que... Igual se pompean con las canciones. Y esa en particular, yo no sabía que esa canción era un palo. O sea, papi, esa canción parte. Y en una gran cantidad de los shows, cuando esa canción suena, se nos trepan los chamaquitos a la tarima a bailar. O sea, nosotros estando como que ahí ready para salir, y ya ellos están en tarima brincando y pasándola brutal. El primer día hicieron un dance-off. Ahí, allá afrente, ahí, que se pagaron un par de nenes a bailar. Una cosa, una cosa loca. Se robaron el show, se robaron el show. Se robaron el show, sí, sí, empezaron. El show empezó a superarriba y nosotros estábamos como ya, lo que vamos a hacer. Es que ustedes me dicen de esas veces que ponían chambeas antes de empezar. Ya, ok, sí, tuvimos... Dile ahí, explica eso, por favor. Pues mira, la persona que tomó esa decisión decidió, ¿qué estoy diciendo? No, 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 no. Es que este tipo no sabe explicar, ¿eh? Chicos, déjame... Déjame intentar, déjame... Qué porquería, yo, ¿verdad? Qué porquería. Está el gimmick de Bad Bunny, ¿verdad? Pues decidió poner solo el principio de la canción de Bad Bunny, chambea Jala. Esto es justo antes que empiece el show. Esto es justo antes que empiece el show. Y los chamacos, obviamente, se iban... Se pompeaban más que... Yo pensaba que no se iban a pompear más. O por lo menos igual que lo de J Balvin. Porque no había una forma de que... Pero sí. No, no. Y empezaban a cantarla y pues terminaban diciendo, cabrón, ya no te quedan balas. Y nosotros ahí como que... No, papá, cuando se las cortaban el agucheo, estaba del carajo. Sí, exacto. Porque ese se supone que era el gimmick. Porque se supone... Este show, la temática es, tú sabes, como que... Tiene que ver con Huracán María y es como que... Tú sabes, todo esto de superación y uno echa el palante a pesar de todas estas adversidades del huracán. Whatever. Super cool. Pero entonces, el chiste de que la canción de Bad Bunny cortara era que se fue la luz. Como quien dice. Y entonces ahí es que empezaba el show porque se fue la luz y prendemos la planta y es que empieza el show. Pero era como que... ¡Tum! ¡Chambea! ¡Jala! Y ahí cortaba la canción y entonces muchos de los nenes seguían cantándola y otros... ¡Ah! Y entonces, de momento, algo que iba a ser un hypeo para el show se monta como que... ¡Ah! La cagamos. Justo antes de empezar el show. La cagamos. Oye, que no dejaban empezar el show como hasta por un minuto entre los que gritaban. Exacto. Imagínate empezar el show sin balas. Pues, entonces, en la función... O sea, pero otra vez, todo funciona súper cool. Entonces, el primer acto del show es... Yo salgo con Ángel Lacomba cantando nuestro éxito este... No sé ni cómo se llama la canción oficialmente. Pero es una canción que nosotros hicimos para María. Nuestro éxito. Nuestro éxito, que yo no me sé el nombre. Hay que encender la planta. Es la de prende la planta, los candunguitos estamos listos. Exacto. La canción... Vamos todo el mundo en Puerto Rico a prender la planta. Prendete esa planta, mamá. Y que la fiesta siga encendida hasta por la mañana. Esta noche no se duerme. ¡Pau, titito se la sabe! Me dejó plantado super a fuego. Vamos todo el mundo a prender la planta. Prendete la planta. Prendeme esa planta. ¿Verdad? Pa' ahí o ma' ahí, ¿qué es lo que dice? Prendete esa planta, mamá. Bueno, el punto es que es una canción que hice con Angela Comba. El video está en su página, Angela Comba Official. Y empezamos con esa canción. Entonces los nenes tripean porque hay una línea en la canción que dice... Papi, tú dices eso y los nenes se mean encima. ¡Gistro, Gistro, Gistro! ¡Gistro, Gistro, 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 una palabra poderosa! Entonces empezamos con ese hypeo y cuando nosotros cantamos hablamos con los nenes un ratito y presentamos a Titito, el eco-rapero. Titito, ¿qué es el eco-rapero y qué es lo que tú haces en tu presentación? Recicla, mamá, bicho, recicla. ¿Eso es lo que tú quisieras decir? Es el mensaje. Es el mensaje. Es el mensaje. Habla del eco-rapero y por qué es gracioso que lo estás haciendo frente a niños. Sí, porque el eco-rapero es un rapero violento así, pero eco-rapero y él, igual que cualquier tipo hace cualquier acto criminal por dinero y por hacerse el más mamá bicho, el eco-rapero lo hace por cuidar el planeta. Y el que no me venga a joder con el planeta, le vamos a meter tres tiros. Eso es lo que tú quieres decir. Eso es lo que yo quiero decir. Eso es lo que tú quieres decir, pero al esto ser un espectáculo para niños, ¿te has visto en la obligación de hacerle algún cambio a la tonalidad de tu mensaje? Sí, es que no se le puede decir más a bicho a los niños, no se le puede decir. No. Todavía. A las palabras, porque la tonalidad, tanto él les dice estúpidos y eso, como que era él, lo que pasa es que no les habla malo. Exacto. Pero es el mismo mensaje, es como que recicla. Te vuelve agitado, te vuelve agitado. En vez de recicla mamá bicho, recicla estúpido. Es verdad, es verdad. Eso es válido, es válido. Pero está gracioso porque entonces nosotros que hemos visto a Titito hacer ese personaje en escena en otras ocasiones, pues está gracioso ver, tú sabes, ok, esta es la parte en donde él dice, él habla malo y de momento él tiene que decirle otra cosa, como que bajar la manteca. Que le ataca una manta raya en vez de que te lo meta. Exacto. O sea, detallito. Es diferente. Exacto. Ahora, ¿cuántos zapatos canto de bruta? No, no puedo decir bruta. ¿Tampoco puedes decir bruta? No. Chicas tú, chicas tú. ¿Cuánta ropa necesitas canto de bruta? ¿Cuántos zapatos canto de puta? Esa era la canción original, como se escribió. El escritor, como el escritor, el compositor la escribió. Ajá. Y hay que cambiarla, hay que cambiarla porque censuran a uno, lo censuran. ¿Cuáles fueron algunas de las líneas que tuviste que cambiar? Un cagio opresivo. Esto es a los George Orwell. El suyo adulto va a llegar, va a llegar. Y ahí tú vas a poder telegramar. ¿Cuál es, qué palabras tú has tenido que cambiar? A ver, yo digo en un momento, este, la de la madre, este, ese, si no es biodegradable, me voy a cagar en tu puta madre. Y yo digo, se lo voy a decir a tu madre. Exacto, exacto. Es súper, súper gracioso. Bueno, porque ustedes me dicen chota, chota, lo dejas en la chota. Exacto, y yo le digo chota y todo. No, y brega, brega. Ah, exacto. Y durante ese segmento, pues, yo estoy haciéndole la pista, haciendo beatbox. Y la Comba también está ayudando, metiéndole vaqueo a las voces y todo eso. So, bueno. Pero yo también lo négase lo gozan. Y lo négase lo gozan. Ok, entonces, ahora vamos a hablar de el sketch. Este, nosotros hacemos un sketch. Nada, esto es por encima. Hacemos un sketch, un corío que, esto es como si Puerto Rico todavía está en los bad trips del huracán. Todavía estamos haciendo las filas kilométricas y todo eso. Y pues, esto es múltiples años después, en una fila de gente haciendo para gasolina. Entonces, vamos a hablar sobre los personajes. Ángel La Comba es un reportero de... ¿Qué reporta? ¿Qué reporta? ¿Qué reporta? ¿Qué mierda? Se ha cambiado el nombre de todos los shows. Se ha cambiado el nombre de todos los shows. Siempre tiene un nombre diferente. Entonces, pues, él está reportando ahí en vivo desde la fila. Entonces, habla con... Primero comienza hablando con Carlos Piñero. Hablándole un poquito sobre tu personaje y lo que él representa. Papi, te puse aquí. Esto es un character story. Sí, así, sí, sí. Yo como que ya no, ese me olvido, que es lo que yo representaba. No, pero no me embuste, embuste. Este, el mío es el típico gome mierda. Típico gome mierda, no. Estoy haciendo lo... Si están buscando nada, ya queda una. La cerveza de la marrilla. Ya todo el mundo vio. Ajá. Estamos haciendo así, como si no lo pago. Vamos a dividirnos en una cerveza. Qué buena, que él manda. Ah, porque esa es la que queda ahora. La... Bueno, me decía, es que el mi personaje... A mí ese personaje me tenía bien cagado. Me tenía bien, bien cagado al principio. Decía como que, ya lo estás en línea. Yo como que, puñedas... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué decían tus líneas? La primera es como que, ya lo... Este domingo está... Esta fila está malaga con un domingo con la suegra. Es entendible. Ajá. Es entendible. Por ejemplo, con lo que empezó a hacer contigo. Ajá, tú te estás más solo que Batman el día de los padres. Tú te dieras... Tú lees y tú como que... Ajá, yo como que me voy a resenar a estos chamacos. Ajá. Sí, porque tu personaje tiene un montón de chistes charro y mongo. Mi personaje es un charro. Exacto, exacto. Es un mamalón, literalmente. El tipo se cree que está acabando y que está por encima. Y dirá, carajo, tus chistes son una mierda, carajo. Como los mamalones tienden a hacer. Como los mamalones. A los niños les encantan los chistes. Esos chistes mongos, igual vacilan porque son charros y pero... Sí, que mira, eso es lo que está diciendo este carajo. Como que me llevan los carajos y está bien cagados. Como estos niños van a reaccionar. Ese era mi miedo. Como la gestión... Pero también yo pienso que ayudar la reacción del personaje tuyo. Porque él se ríe súper exagerado. O sea, que los niños también se ríen de... Claro, sí. Porque tú no sigues riendo de ese chiste tan charro. Sí, es que mi... Pues, para... Me adelanté. Pero mi personaje es como que un dude que... Un charrito de la vida que él es lo que quiere. He just... Él está tratando de conectar. He just trying to fit in. Ese es el viaje del soccer. Él dice una charrería. Y para mí esa es la cosa más graciosa del mundo. Yo estoy buscando amigos en la fila. Sextación, exacto. So, entonces... Y... Y... Y nada. Y ese es tu personal. Entonces, algo más que quieras como que... Añadir de él. Contar que... ¿Qué cosas han pasado? ¡Ay! ¡Ay, marido! Tienes que aprender a diferenciar las cosas. Lo que es personaje y fuera de personaje. Ahí está. Ahí está. Esto... El buleo... El buleo es real. Por eso es que hay dos planes anti-bullying. El de Rosselló y el de Querer. Porque está cabrón. Ahora los dos tienen planes anti-bullying. Anyway. ¿En serio? Sí. Ahora de eso. Eso hablamos después. Entonces... Y después el reportero pasa a la segunda persona en la fila. El personaje de Cristina. ¿Cómo se llama? Yo no comencé a llamar el personaje de tuyo. Es Keñalín. Keñalesca. Un nombre así... Keñalesca. Un nombre bien jodido. Hablando un poquito sobre Keñalesca y lo que pasa con ese personaje. Ella se crió en la fila. Ella conoció a su marido en la fila. Y tuvo a sus siete hijos en la fila. Boom. Eso... Ok. Ajá. Ok. Ok. Ajá. ¿Cómo mejor ella se describe? Cuando ella dice ese detalle de los siete niños, ya los nenes me hago de la risa. ¡Siete niños! ¡Wow! Y viene otro. O depende del lugar, súper identificados también. ¿Cuántos años tiene esa muchacha con sí? Porque ¿cuánto tiempo yo he llevado en esa fila? Es que esa es la... Suspension of disbelief. La magia. Pues ella es bien delicada. Ella es una dama. Como dice el personaje de Yo Yola. Ella es una doncella. Mentira no. Ella es súper cafre, súper cafre, súper cafre. Que yo... A mí me sale súper fácil. Como que yo le he hecho tres besos solamente. La primera vez que lo hice me lo dijeron como dos días antes. Y yo dije, ah, esto es una yard. Súper chiring. Yo puedo hacer esto con los dos cerros. Boom. A mí me salen esas cosas. Naturalidad. Sí, sí. Method acting. Yo soy así. Ok. ¿Tú te viste mucho en el personaje? No sé si es buena actriz. Quise decir cafre. ¿Te viste reflejada en el personaje? No. Ok. No, porque yo no tengo hijos. Ah. Yo no hice ninguna fila después del huracán. ¿En verdad? Yo no tengo marido. Es verdad. No se parece mucho a mí. Este, y... Y ya lo... Y eso... Ok. Eso fue un detalle. Porque tú tuviste que aprenderte eso en dos días. Porque la persona que está haciendo el personaje no podía... En esa función. ¿Cómo, like, se te hizo difícil aprenderse el personaje así en tan poco tiempo? No, no. Yo estuve en un show de sketches llamado Cartón y Tela. Ah. Y ese es el mejor training para aprenderse sketches de un día para el otro. Ok, ok. Tremendo. Ojalá y vuelva a estar el show. Porque es buenísimo el show. No hay que decir. Este, pero era así. Era como que, bueno, el show es ahora, ok. Hay dos sketches que hemos practicado dos veces y este salió hoy. No está terminado, pero antes de que empiece el show, en menos de una hora, va a estar terminado y lo vamos a ensayar, por ello. Como que, sí, que sí. Ok. Es bastante, bastante llevadero. ¿Y cómo lo has pasado haciendo el personaje y estando en las funciones? Súper bien. Sí, sí, súper bien. No me molesta levantarme temprano. Como que yo odiaba levantarme temprano para ir a la escuela. Para esto yo me levanto ahí como que antes de que suene el despertador, como que. Claro, no, no. Vamos allá. Vamos allá. A ser de actriz. Claro. Está bien gufiado. Eso no le va a pensar que yo soy el viato de una actriz. Ah. Porque aquí no es. Es un guille, es un guille. Poderle decir que, ah, sí, una vez a la semana yo voy para el museo. Hacer un show ahí en el Teatro Raúl Julia. Yo voy a decir en mi trabajo como que, mira, es que no, no voy a poder venir porque tengo este compromiso. Es que, ah, ¿qué tienes? Es una porquería de esas que tú haces en una barra por la noche. No, estoy en el museo. Una obra para niños. No me están pagando. Mentira. Ah. Es una obra benéfica. Pero no, mentira, no es benéfica. Pero para sentirme mejor antes. Claro, claro. Yo digo eso. Muy bien. Y se siente bien, se siente bien. Donnie, personificado por el gran Titito. Titito, hablanos un poquito sobre el doctor oficial, el médico de esa área. No es ni autorizado porque en verdad él mismo ha decidido ser doctor por su propia cuenta. O sea, porque es de Ciales, ¿verdad? Es de Ciales. Es de Ciales. Hablanos un poquito sobre eso. Barrio Matruya. Bueno, el personaje en sí al principio era el personaje más sucio que yo, de los personajes más sucios que yo he visto. Así que era un doctor que lo que le gusta es ver mujeres parir y es como que súper sucio. O sea, no, no. Lo primero que dice es que no es doctor. No es doctor. Mira, yo no soy doctor. Yo no soy doctor. A mí lo que me gusta es ver las mujeres parir. ¿Qué es el que? Porque él me ayudó a tener a todos mis siete. Exacto. Yo los cogí así, los saqué y los tiré. Ah, mira, que aquí está el otro. Tíralo ahí. Tíralo ahí para darle cupones, nene. Fíjate, yo creo que sabemos mucho del doctor Donnie. Es verdad, ese personaje se ha ido limpiando a través de las funciones. Sí, sí, yo lo he convertido en una persona que lo que quiere es ayudar a la comunidad en vez de... De esos planes tan nefastos que él tenía, nene. De violarla, sí. Al principio estaba por ahí. Se ha limpiado todo menos las manos, según... No, las manos, sí, 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 sí. Menos las circunstancias dadas, ¿verdad? Exacto. No hay muy... Manos y super... Y los chamaquitos gozan. Y entonces, y después que se presenta ese personaje, pues... Nada, comienza el show. El tuyo se presenta después. El mío se presenta después porque a mí, el reportero... O sea, el reportero pasa por cada uno de ellos y cuando va a llegar a donde a mí, él me pichea y termina la transmisión. Pero entonces, pues, de ahí para abajo yo empiezo a hablar mierda. Y entonces, de momento, al rato, entra el personaje del gran Oyola, que es Ángel Luis. Ángel Luis. Qué nombre más mierda. Ángel Lacomba, señor. Ángel Lacomba. O Ángel Lacomba en ciertas ocasiones. Lo que pasa es que el último show, Ángel Lacomba, en el personaje del reportero que dijimos que se cambia el nombre cada vez, pues decidió ser de mí, de José Luis Oyola. Y como él dijo José Luis Oyola, pues cuando yo salí, yo dije que yo era Ángel Lacomba. Ah. Que obviamente, para los chamaquitos, eso no es nada, no le importó un carajo a los chamaquitos. Porque, ¿sabes qué? No saben los nombres de los personajes, los de nosotros. Ah, pero nosotros, aquí, este cabrón sale diciendo eso y me estaba meando de la risa. Pero que es un tipo que viene a venderle como una vida diferente a la gente que lleva todos estos años en la fila, ¿verdad? Que el personaje de Piñera parece que... Es el tipo que tú te encuentras en cualquier fila de por ahí, en el Pequekin, que viene a hablarte de algo para venderte. A ver si yo, o los que, hasta la ya. O sea, que vienen a darte... Sí que vienen a joderle, seguro. Exacto. Y nadie quiere hablar con él excepto yo. Nadie quiere hablarle con él excepto yo porque como todos estos cabrones a mí me pichean históricamente. Porque que conste, cabe mencionar, no sé si lo dijimos ya, pero nosotros llevamos como 15 años en la fila o una cosa exagerada. Tú llevas 13, este lleva toda su vida. O sea, es una loquera. No hace sentido como hay tanta gente, uno detrás del otro en una fila, que llevan haciendo la fila por diferentes tiempos. Entonces mi personaje trae... ¿Qué edad tiene esta mujer entonces en el chico? 12 años. ¿Tomo 12? 12 años. ¿De los 100 años en esta familia? A la mujer ella tiene 13 años. Normal. Yo lo leí, la primera vez que lo leí, yo le digo a Titito porque Titito, yo soy housemate de Titito, y estoy leyendo con Titito y le digo, Titito, ven acá. Pero cuántos años tiene esta muchacha, si el que está delante de ella lleva 13. Y Cristina, olvídate. No piense en nada de la muchacha. Yo, I'm on a Sherlock Homeless, te voy a decir. I'm on a Sherlock Homeless. I'm on a Sherlock Homeless. Ah, ok. La tipa no está educada, así que ella dice, toda mi vida, seguro es como que de los 4 años, 4 años más 13, 17. La gazonera del sur, es del sur, ella a los 17 años, puede tener 7 hijos. ¡Bum! El tipo no analizó. ¡Me encantó! Ahí está, ahí está. ¡Damn! ¡Damn! Mi personaje, yo creo que trae el conflicto. Wow, yo llevo semanas. Yo llevo como un mes tratando de cifrar esto. Ok, ajá, so tú vienes a básicamente a ver al guira, porque él está buscando la oportunidad. Yo llevo una vida fuera de la fila, sin embargo, hay unos personajes que empiezan a sospechar que yo lo que quiero es colarme en la fila. Especialmente todos los niños, todos los nenes, están como que... ¡Ah, es un color! Papi, todos los chamaquitos están de que te cogieron la guasa esa de que... Papi, ellos vieron la cara de judas que tú tienes cuando tú entras en escena y dijeron, ¡Nah, este tipo un joseador! El malo es el malo, no son chotas porque eres malo. Son chotas porque eres malo. Es verdad, es verdad. Y entonces, ¿qué sucede con tu personaje? ¿Qué pasa? Pues, al final tú dices, ya. Sí, sí, no, o sea, que... Mira, yo lo voy a contar, yo lo voy a contar. Tú estás hablando conmigo, tratando de convencerme a mí, específicamente a mí, porque yo no tengo amigos. No, es porque él ve que tú eres el más débil. El más crudo. El más que me puedo colar. Ah. Ah, ya, choté. Me terminó, de verdad, el personaje ese, ya lo dije. El personaje ese te quiere colar y pues, nada, lo sigue ahí trabajando hasta que el personaje de este Ángel lo logra y, ¿qué? Sí, ¿qué pasó? Acabo de pensar que podíamos hacer el sketch y nos íbamos a tardar menos tiempo de lo que hemos tardado. Sí, probablemente. Probablemente. Se puede grabar el sketch para ver si un adulto. A todos ver hacer el sketch full. Eso estaría súper gracioso. Es verdad, nosotros estamos de todo. Y recrear un pedacito para como si fuera adult, adult. Fíjate, ya, noted. Eso es una idea futura ahí. Fíjate. So, tú terminas colándote en la fila, los chamaquitos vacilan porque se lo esperaban. Obviamente, mi personaje queda mal. Después, yo le invito a todo el mundo a venir para mi casa y el punchline final ahora es que esto fue un punchline. Esto es para que ustedes vean que cuando, por lo menos en esta cosa, cuando uno hace espectáculos en vivo, que son cosas teatrales que quizás tienen muchas funciones, las cosas a veces se desarrollan a través de hacer las funciones. Mal pasa en todos los niveles. Pues porque entonces nosotros, ese punchline final era que, inicialmente era que, pues, yo decía a todo el mundo que, pues mira, a mí me llegó Lugo en casa, vámonos. Entonces, él obviamente, pues como él hizo el tramo, él se quedó en la fila y, y originalmente, alguien más quería hacerte el mismo truco tuyo. Originalmente, entre el otro personaje que decía, ah, un futuro fuera de la fila, como si fuera lo mismo. Ah, el mismo tramo tuyo te lo quería hacer a ti. Ese era el final. Después de como tres funciones, le pichamos para el carajo ese final. Le pichamos bien. Le que le pichamos, pero nadie dijo, ah, vamos a picharle. Fue como que, esto tiene otro final de momento. Exacto. Y al final se convirtió entonces en que tú simplemente te quedabas solo. O sea, todo el mundo se iba. Primero fue que yo me quedaba solo. Todo el mundo se iba para janguear conmigo en mi casa porque tenía luz, tú te quedabas solo, fin. Pero... ¿Qué pasó con la persona que hacía el personaje? No, no, ese era Angel Lacombe. Ese era la comba. No, era la comba. Y simplemente como que... Puede ser que se terminó olvidando que entraba ahí. Ajá. Lo que pasa es que también al principio el personaje que hacía Angel Lacombe de reportero lo hacía una nena. Lo hacía, era un personaje fémino. También. Que habían dos personajes féminos, féminas, lo que pasa. Dímelo. Sí, fémino y fémina, es lo mismo. Igual que hombre y hombre. Mismo concepto, Corío. Potato, potato. Oídate. Pero entonces... Por eso se ve que el personaje cambió y ya Angel no podía entrar como el tipo que iba a venir a lo mismo que te decía porque ya sale al principio. Tienes toda la razón. Y entonces se cambió a que ese personaje le metieron un tiro en la cara y murió. Exacto, en la fila, más abajo en la fila. Y ya está. Y todo el mundo se olvidó de él como toda la gente que murió. Nunca existió desde el tiempo. Nunca existió. Esa es la vida. Esa es la vida. No, no, y la cosa es que de momento pues ahora el final es que él se queda solo, él se queda solo y yo salgo de nuevo y te veo y como que me tiro el... Pacho, dale, ven para acá, dale, dale, ven con nosotros. Y según te vas acercando, yo me tiro la... Y me voy. Y a los nenes les encanta esa mierda. Porque todo el mundo está... O sea, es que, no sé, eso es crédito a ti por el actorazo que eres. Papi, porque esos chamaquitos te odian. Esos chamaquitos están, este tipo se va a colar. Y de momento cuando yo te tiro el psych, ellos vuelan en canto y vacilan y se acaba el sketch. Después hacemos unas improvisaciones y las improvisaciones siempre son divertidas. Porque aparentemente, aparente y alegadamente, o sea, estamos haciendo un show para niños y no se puede hablar malo y el contenido obviamente pues tiene que ser lo más kid-friendly. alegadamente, yo hablo malo en las improvisaciones. Esta gente me han dicho a mí. Alegadamente. Y yo digo alegadamente porque en varias ocasiones se ha comprobado que en efecto ellos escucharon mal. Vamos a hablar de eso. ¿Qué está pasando? Porque ustedes están diciendo ni que yo estoy hablando malo en un show ahí para niños. Hay diferentes versiones. ¿Cómo estaba? Yo no he estado. Yo no te he escuchado diciendo nada malo. Yo me voy a retirar. Me acuerdo que en el primer suceso alguna gente estaba reclamando que dijiste calor otra gente estaba reclamando que dijiste cabrón. Sí, yo no lo escuché. No, yo estaba al lado de él. Ahí dijo calor. Ahí dijo calor. Las cabronadas ahí te he hecho en otros lugares. Ahí está. Ah, ah. Ay, diablo, diablo. Eso. Piñera está diciendo tú no hablaste malo en ese instante. Bueno, ok. En otra, ok. En un momento en una impro yo sé que estábamos haciendo una canción y tú dijiste vamos a hacer la mierda y nadie me importó y yo dije vamos a hacerla vamos a hacer esa mierda. No nos vayamos tardeos. No nos vayamos tardeos. Es la función de los que no querían bailar. Alguien que no sea igual de ridículo que esos dos que se puedan bailar. ¡Ya! Todo el mundo es ridículo ahí. Sí, hoy. A mí no sea agresión, papá. Sí, sí. Hoy, hoy, hoy. Que no sea ridículo. Hoy, hoy, hoy. Hoy, pues, unos chamaquitos me tuve que poner el potroncito con unos chamaquitos ahí que estaban lo que pasa es que buscamos voluntarios para la impro y estos chamaquitos estaban como que dale, ya me quedo trepar pero esto tiene que venir el pan a mí y estuvieron Dios mío casi un minuto full en eso y fue como que mira, pichale estos dos ridículos ¡Waah! Y con otra persona. No fuiste tú fue el personaje. Fue el personaje. ¿Cómo se llama? ¿Triple A? Ah, eh... Kilométrica. Fue Kilométrica. Tú sabes, no fui yo, no fue Ángel González. Fue el personaje. Tú sabes, hello. Pero, ajá, supercurso, aparentemente hablo malo. ¿Cuál fue la ocasión entonces que hable malo? Piñero, el que sabe, yo... Ah, la viven a tirar una vez. Ah, su papi, ahí está. Esto yo tengo que confiar en Piñero, ahora mismo. Yo soy el host y yo honestamente... Vamos a ver, vamos a ver qué. Ajá. Tírame eso ahí al medio. ¿Qué pago? Ah, bueno, también. Pues este... ¿Cuándo fue? Ah, no, ahora nadie quiere hablar. No, sí, lo que... Está perciado. Vamos a hacer la mierda de canción, sí. Ah, vamos a hacer la mierda de canción. No, gente, gente. Ah, no, pero... No habla malo en un short de niño. Ya cada rato tengo verse cada rato porque cuando el nene... Cuando yo empecé la canción y el nene me dijo hoy que me dijo lo del pelo, lo del pelo, yo me quedé callado en un momento y después le dije lo que le dije y después empecé la canción y en un momento dije, Contra, déjame concentrarme en dónde decir las malas palabras porque como el nene me dijo me desconcentré un poco estaba como que, Dios, ¿le dije una mala palabra? ¿Le habré dicho mamabicho a los nenes? No sé. Nosotros queremos saber qué pasó en esos cinco segundos que tú te tomaste en contestar. ¿Qué pasó por esa cabeza? Yo estaba pensando en qué decirle porque yo estoy pensando el nene me acaba de decir algo y yo tengo que contestarle algo porque yo no me puedo quedar callado porque si me quedo callado ese nene no tiene alma. Exacto. Mi corazón y me va a joder todo lo demás del show y va a joder y va a joder todo el show. Sí, porque el chamaquito el chamaquito fue un... Fue un heckler. Fue un heckler. Pero eso pasa en shows con gente grande también. Sí, sí, sí. Los niños son más... Los nenes son... Sí, sí. Es que, hermano, está súper gracioso por eso mismo. Yo he hecho obras infantiles y, honestamente, hemos estado queridos nosotros porque el show ha podido correr y se han reído en los punchlines. Sí. Vesos, cuando uno hace una obra de lo que sea que a lo mejor no es comedia, drama o algo así que es de niños como... No sé, whatever. Sí. O brindar, los nenes a veces los pierden. Pero la diferencia yo creo que entre el público adulto y los de niños, bueno, una de ellas es... Por ejemplo, los adultos quieren como que vacilar, como que estoy aquí andando a la cerveza, quiero montarle, quiero ser un vacilador, yo quiero ser un jodeor también. Los nenes son como cachos, quiero tirarme algo bien para ser el más cabrón de todas. Sí, eso te iba a decir como que los adultos dicen cosas como que no tengo la misma opinión que tú. Los niños dicen como que vas a llorar, ya vas a ver. Como que a mí me dijeron la primera función, yo fui con una falda pantalón. Además de que hace un frío brutal con falda. Eso fue un error graso de tu parte. Me pongo leí súper largo porque la primera vez me doblé un poquito y un nena dice, mira, se te ven los panties. Y yo así, no es un panties, es un pantalón. Y entonces me ven. Y entonces me gritaron como que, ah, el infante hacía en la casa. Y yo ahí, diálo. Molo. Mira, ¿quién fue? Y paré ahí porque sí que fue el guay de bicho. A mí todos los shows me gritan un comediante o actor negro diferente. Kevin Hart. ¿Te dijeron ya lo diga Kevin Hart? El peor fue ese, Chris. Desde Washington. Le dijeron Wakan, le dijeron Black Panther. Black Panther. El último, el último fue. Lleva como dos y no se calla. Black Panther. No sé que no, todavía. Él salió y dijo, soy Black Panther. No fui yo, pues este, la comba me presentó como el Black Panther por igual por alguna razón. Ah. Y vacíron. Pero hoy no. Todo el mundo cuando escuchaste eso. Sí, salió y Black Panther está cool. Sí, tú te la digas a mí, no me molesta. Acho, no, pero, hermano. Yo soy Black Panther. Ajá, ahora mismo. Todos ustedes quieren que lo... Mano, ahí está. Bueno, y a fin de cuentas y después de hacer el sketch, pues nosotros hacemos las improvisaciones, la pasamos brutal. O sea, en fin, una experiencia brutal. Aunque fueron bien ruidosos y hablaron mucha mierda. En la impro bregaron, Fueron buenos en la riva. En la impro. Fueron los mejores. Y en los de sonido le metieron. Han sido los mejores de Sound Effects, actually. De todos los shows. De efectos de sonido, consistente. No habían hecho ruido, estos hicieron un montón. No, pero, exacto, y es peinado. Y ese jueguito que cuando estaban poniendo las tarjetas, que funcionaron primero las una y la otra no funciona, eso le da a la historia. Sí, exacto. Pero sabes que eso, ese juego, Sound Effects, había sido un problema a todos los shows. Porque yo cambié de escoger, habíamos cogido más los maestros. Explica cuál es el juego. El juego, yo no improviso porque yo soy Marisimo, yo soy el host del show, así que, el juego, es que, ¿no me puedo explicar? Marisimo explicando también, yo no entiendo por qué eres el host. Down Break, no, es que, el juego es que tenemos invitados del público y ellos hacen los efectos de sonido de la historia que se va a improvisar, ¿verdad? Como los caballos, los martillazos, todos los sound effects y pues, siempre las personas que yo escojo como que son los nenes que yo pregunto como que ¿quiénes son los más que hablan? ¿Quiénes son los más? Y eran unos flojos, como que todo, hubo, pero esos han sido los maestros. Los maestros fueron los peores. Hubo un show, fue el pasado, el anterior, que todos los sonidos eran peos. Todo, todo. ¿Se acuerdan de eso? Se acuerdan de que eran los dos chamaquitos de la canción, todo. Y ya. Los de hoy la montaron, papi, pero los de hoy era como que experto de que Skywalker Ranch los de hoy van a ser fully para la próxima de los Hobbits, o sea, full. ¿Qué ustedes me dicen de la maestra esa que una vez se trepa ahí arriba y empezó como que no, uno no vente. Dios mío, mira, nos tocó, Diadre, Diadre, y esto está súper gracioso y le... Lo más seguro estaba loca por darse una cerveza. Esto está... ¿Cómo es? ¿Cómo es? Dale, dale, acaba, avanza, avanza, avanza. Exacto. Trepamos esta maestra. Trepamos esta maestra y yo creo que fue porque dijimos, ah, pero vamos a trepar una maestra y todos los chamaquitos... Yo me acuerdo, porque ese día fue el día que nos dijeron, mira, son de elemental y yo dije, bueno, pues si son niños, pues yo no voy a trepar a un niño aquí a hacer, no vas a ver, esto le va a pesar. So, trepar a los maestros, la peor idea. Fueron peores. Tuve que traerle a un chamaquito como quiera para que lo hiciera y... Un chamaquito lo hicieron mejor. Lo hicieron como quiera, salieron mal, salieron mal. Sí, porque es que los maestros tienen el mismo nivel y yo creo que también lo... No sé, yo creo que esa maestra en verdad estaba ahí como que, Dios mío, me treparon. Bueno, si no me trepo me la van a montar más duro, pero Dios mío, hermano, que... Es que ella se trepa y después tuvo todo el tiempo no haciendo los sonidos, no estaba participando y estaba como que, ay, trepate a otra persona. Y yo, ay, Dios mío, qué pendejada estaba haciendo verdaderamente. Y yo que sí, no voy a hacer nada. Dios mío, en verdad me disculpa, pero Dios mío. ¿Y tú sabes cuál es el chiste? Esta persona, esta persona me travió en la foto de la escuela que ella trajo. Si tú escuchas el podcast, loca, ¿qué pasa? Participa, tienes que enseñar y darle ejemplo a esos chamaquitos y motivarlo. Oh no. Mira, pero... Y después termina con un stand-up del compañero Ángel Lacomba. Ángel Lacomba hace stand-up. Le va súper bien con los nenes. Hiciera el show. Le va súper bien. Sí, sí, sí. Finalmente, yo siento que este show funciona en múltiples niveles. Yo siento que el show en sí está cool y está bien. Vamos a aprovechar. Se llama La Ruta de la Alegría. La Ruta de la Alegría. Y hay escuelas, nos conviene. Si hay escuelas... ¿En serio? No sé si quieran escuchar el podcast. Sí. Sí, no. Maestro, si tú eres maestro y estás escuchando esto, en verdad el show es un tripeo, un palo y los chamaquitos se lo gozan consistentemente. O si tú sabes que tu escuela high school fue una patata, que los lleven a ver algo diferente. Sí. Mi escuela fue una porquería. Sí. Mi escuela high school. No, pues, lléveme, mira. Voy a decir el nombre. Fue San Lorenzo. Ahí está. Ahí está. Yo creo que hay una... San Lorenzo de por sí es un... San Lorenzo es un municipio trílido de por sí. Soguía, yo no sé, yo no conozco a nada. Tú eres la única persona de San Lorenzo que yo conozco. Si hubiese sido hubiese sido cool. Ahí está. No sé. Yo pienso que, anyway... Yo soy de escuela pública y nosotros, súper brutal la escuela. Súper buena, súper buena. Yo pienso que, nada, si tienen una escuela, si conocen a alguien que le interesaría llevar a sus estudiantes para este show en el museo de arte. Yo creo que si tú le escribes al museo, porque eso es con el museo, ¿no? Si tú le escribes y le vas al museo... Tengo entendido que la transportación el gobierno la está pagando. O sea, esto es... Lleven a sus estudiantes, ellos se lo van a agradecer. Porque yo pienso que lo que está bien cool de esto es que nosotros estamos haciendo un espectáculo de comedia que también incluye improvisación e incluye música para estos niños que quizás ellos no habían tenido una experiencia como esta. ¿Tú me entiendes? Yo pienso que, es verdad, qué sé yo, aquí hay un currillo que lleva un tiempo haciendo shows como este, indie, en lugares como Celebrate, ¿verdad? Y qué sé yo. Sí. En todos lados por ahí en la calle. Nunca se había... Yo nunca había visto hacer ese formato de que uno vería en un cafeteatro o en una barra llevado paneles de high school. Eso está súper cool. Está bueno, sí está bueno. Y yo pienso que se está llevando una buena historia y como un mensaje y ahí está cool. Y es que el hecho de que yo estoy seguro que para muchos de estos chamaquitos, esta es la primera vez que ellos han visto improvisación, esta es la primera vez que ellos han visto stand-up. Y está matemáticamente probado y vamos a hacer cuatro, vamos por doce, o sea, llevamos ocho y vamos a hacer doce. Ajá. Y supuestamente quieren hacer más, así que... Llevamos desde febrero y vamos a... Hasta abril. Hasta abril, o sea, ha sido brutal. Y que es otra cosa, yo no había, nunca había tenido esa experiencia de hacer como que un espectáculo con múltiples funciones y segundo, que... No sé, tener una audiencia, o sea, la menor cantidad de audiencia que hemos tenido ha sido 70 estudiantes. Eso es como quiera, eso es tres veces mejor que cualquier público que yo puedo tener en un show mío, ¿tú me entiendes? Yo he hecho shows con dos personas. ¡Claro! ¿Qué? Ahora vamos a traer rapidito, antes de nosotros hacer este podcast, porque, o sea, dimos el viaje indecido de este espectáculo que ha sido consistentemente exitoso para nosotros, porque todas las semanas sabemos que vamos a hacer este show y, mano, aunque venga a una escuela, un corío de nene, la van a pasar súper bien. Vamos a hablar... A veces que han oído pocos nene, la hemos pasado... La ha pasado hasta mejor. La ha pasado súper bueno. La función de hoy no fue de los más niños que fueron. Sin embargo, fueron los chamaquitos que mejor le metieron a las improvisaciones, eso, para que tú veas. Ahora, vamos a hablar de... Pues cuando los shows no son tan exitosos, cuando quizás las cosas no van bien por X o Y razón. Y yo quiero, al menos que alguien quiera ir de voluntario a hablar primero, nadie. Bueno, yo quiero decir que yo salí en casi todos los santos shows. Sí, por favor, ok. Háblame, háblame. Ya, ya, eso es lo único. Ok, ok, ok. Bueno. La pasa bien, verdad, la pasa bien. Que vuelva. Que vuelva a Santos. Se lo digo a Santos a cada rato. Tú eres probablemente la única persona que extraña a Santos activamente. Sí, yo digo a Santos, por favor. Mano, ok, pues yo, tú tienes uno... Un malo no es igual a que va poca gente, ¿verdad? O no va gente. No, 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 no. Eso no es lo que... Es que quiero diferenciar. Sí, 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 sí. Sabemos que a veces uno va a un show y te sientas y dices, aquí hay más comediantes que públicos. Eso pasa. Pero a veces son súper buenos los shows como quieras. Claro, no tiene que verlo. Se ríe. Aquí estamos hablando de que pues cuando cosas quizás... Pero es malo. Cuando el show, you know, cuando algo malo pasa... So, quiero tirar al medio específicamente a nuestro compañero Carlos Piñero porque él tiene una historia de un espectáculo que él hizo para... El show de sketches de de repente, ¿verdad? Eso era para eso. Por favor, Piñero, take it away, baby. ¿Qué pasó? Bueno, pues... Estaba este show. Ah. Nos dan el directo. Y nosotros bien pompeotearlo, papá, esto nos va a quedar bien cabrón ahora. Vamos a vacilar bien cabrón con este. ¿Por qué? Porque este show va a estar bien atrevido. Va a estar bien por encima. Dale, vamos a meterle encima. Vamos a meterle encima. Vamos a meterle encima. Había uno que está diciendo todo el tiempo. Mira, no, vamos a cancelar. No, vamos a meterle a ese. ¿Qué pasa? Empezamos el show. Empezamos el show con uno de los queches regulares. Todo el mundo va vacilado. La gente muestra la risa. Ahora, viene esa parte cuando un compañero nos vestimos entre los personajes de Easy. Ok. Easy siendo la organización... No, no tiene la NASA. Eso, Easy siendo la organización de terroristas. La doctora de los 90 tampoco. Exacto. Esos son los islamic... Easy de que entramos con capucha y con rifles diciéndole a la gente te mato, te mato, te mato. Por favor. Yo pensé que es súper gracioso. Me lo hubiese reído. Ok, so... Mira, al principio empezó como que una que otra como que riéndose pero se empezó a bajar un cojón de gente en cojones. Gente empezó a irse. Ok. ¿Por qué tú crees? ¿Qué? No sé. A lo mejor... Yo creo que era el día de las mujeres ese día. Era el día de las mujeres. Pero eso no tiene que... Son terroristas... Misógenos, homofóbicos... Todo el mundo sabe lo que se representa. Todo el mundo sabe lo que se representa. Y uno como que estábamos tan bompeados pero nosotros empezamos a ver a la gente yéndose como que... ¿Qué hago? ¿Seguimos? Les tiro la triple para el piso muy percaro yo también. ¿Qué hago real? Oye, lo seguimos percaro. Si van para la barra y con ellos también percaro. Si no quieren verlo y no vamos a hacer... Ok, so que en ese momento... ¿Pero se fue todo el mundo? No, no, no. Se fue la mitad de... Ok. ¿Y siguieron haciendo el show? Y seguimos haciendo el show. Ok. Y... Yo no pienso que era un mal show. Yo pienso que fue inoportuno. Ok. Porque estábamos en... El Día de la Mujer. El Día de la Mujer. En una sala que es cerrada con luces apagadas y de momento de una cosa normal salen estos dos así encapuchados con rifles apuntándote pues... Hasta yo me siento incómodo y digo espérate, que ahora me estás bajando la nota. Pero eso ha sido para otro tipo de público. En otro tipo de momento sube sin disfrutar. Ok, ok. Yo he hecho... Yo he estado haciendo stand-up así y he visto gente irse así como que... Y yo, ok. Bye, bye. Mira, se fue. Mira aquí. Este entró y se fue. Wow. Y... Ok. Pero... Y tú dir... Pero porque tú piensas por los chistes que tú haces o... Eso pasa a veces, a veces pasa. Y yo he visto gente en show que hay... Que hay poco público. Que yo creo que a veces hay gente que está como que... Me quiero ir, pero no me ha traído. Buscando la salida. En algún momento me puedo ir. Buscando la salida. A ver cuando... A ver cuando subo el host a ver si me va a ir. Ay, Dios mío. Sí, la intervención y la intervención. A revés. Yo una vez me acuerdo que yo hice un stand-up en Ponce con un core y éramos como tres. Y el lugar estaba empaquetado. Como que una cosa explotaba y no había una persona ahí que le importara el stand-up de nosotros. Y eso es como que... ¿Entiendes? Digo que pues... Tú sabes... Este... Dios mío. Qué horrible. La gente jugando villana. Jugando villana. El domino. Comiendo alitas. Hablando mierda en la barra. Pidiendo. Chisteando. Lo peor es que siempre que tú... A veces... A mí me va a pasar un día. Yo hice un show... Y después... Ok, para terminar y después viene la banda de covers y matan. La gente va a bailar. La gente va a bailar. Se ríen los chistes del cantante. Tú sabes. A tocar los éxitos de Black Guayaba. Es un chiste de Google. De que coge un poco en Google. Exacto. En Google. O se robó uno tuyo también que se jodan. Y se ríen la gente. Hacen que le corra a perros ahí. Y parten. Dios mío. ¿Verdad? Esas banditas de covers que siempre van y parten. Y también, compañero, pero yo hice una obra que ha sido la cosa más incómoda del mundo. Por favor, habla de eso. Que tú escuchas así el silencio. Y escuchas a la gente como que... Ah, eso pasa. Eso no es un cliché. En un momento trágico se ríen. Bueno, ¿no es que tú dices una cosa? Cosas así. Eso no solamente sucede en los shows. El teatro también ha sucedido. Por eso, por eso. Exactamente lo que yo acabo de decir. Ok, perdón, perdón. Mala amiga que le creí. Pensé que está hablando de eso como un show. No, pero dale allá. La sigue, la sigue. Mira, mira. El ejemplo, el ejemplo. El ejemplo. El Tama es una obra que está en el teatro griego. No, que nada. Vamos a meterle. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La Fenicia. No me acuerdo del autor. No me acuerdo del autor. ¿Qué me van a hacer? Me van a hacer. ¿Sabes que ya van a quedar extraditados de la... ¿Cómo se dice? De la industria de drama puertorriqueña. ¿Existe? Ya no está jodido. Personal. Ahí está. Es un guerrista así. Sí, sí. Con la cara de Insaya súper grande ahí. Me importa un carajo. Yo ni lo conozco. Yo no sé ni cómo se ve la cara de él. Yo literalmente no sé quién es esa persona, pero yo tiro ese hombre por ahí y pega a la gente y para el tenis. Pero a las Fenicias. Fue una obra como bastante incómoda. En qué sitio también era incómodo. Todavía ya la gente de que las primeras 20 minutos ya bajando para irse bien cabrón haciendo chistes cuando era una obra bien serio, un tema serio. Como que... No es incómodo, pero es como que... Y el coro cantando. El coro gritando, el coro que así era gritando. Me lo he visto, me imagino el coro. Me imagino el coro griego. Sí, eso es algo importante. Y vas a ver un viaje cabrón. O sea... Sí, porque yo creo que hasta los griegos por ese tiempo cuando las venían... Yo iría a ver eso y yo no me lo disfruto bien cabrón. Y ¿sabes quién? No lo vas a montar bien porque se fue hace dos mil fucking 500 años, así que pues qué carajo va a pasar, pero... Pero es más interesante que la Biblia. Bien cabrón, mil veces. Va a ser comprobado. Si se hace bien, un poquito bien, pues mira, yo creo que vale la pena y después cuando la primera ves que cabezas, te vas. Whatever. Si te quedas dormido nadie se va a dar cuenta. Exacto. Cristina. Vas a estar con todos los demás. Y tú eres el único. Tú eres el único. Cristina, yo quiero saber, ¿tú has tenido alguna experiencia en donde ha habido un show que es que el show fue una mierda o pasó algo, algún back trip? Yo estoy en el Santos Show también. Me encanta. Me encanta. Ok. Ajá. Y yo no llevo mucho tiempo haciendo cosas y shows y eso. Y el Santos Show fue como que una de las cosas que yo hice para el stand-up, sí que sé yo, y Santos, siendo Santos, rapido me dijo, mira, yo tengo un show, tú quieres estar en mi show. Y yo, claro, porque yo le digo que sí a todo. Ok, a fuego. Casi todo, casi todo. Ese va a ser el título del podcast. Cristina le dice sí a todo. A casi todo. Un millón de likes, un millón de views el primer día. Y pues llego, ¿verdad? Y entonces era como se ponen que empezar a como las nueve. Llegué como a las ocho a Celebrate, no había nadie. Clásico. Creo que estaba Santos solo. Clásico. Creo que no estaba ni poli. Y para las diez, y no hay nadie. Ya a las once, como que mira, esto va a empezar hoy o esto que... Sí, sí. Un martes, un martes. Sí, sí, porque era un martes lo hecho. Y empezó, empezó el show, creo que habían como dos personas o tres. Esto es un cuadro demasiado familiar, realmente, para personas como nosotros que hacemos espectáculos a nivel así. Sí, sí. Y dependiente, porque a veces hay que hacerlo y ver qué pasa, porque también si uno nunca se tira, nunca va a coger la calle, porque yo estoy seguro que a pesar de que entonces... No, te la pases súper bien. Te la pases súper bien y como quieras hacer lo tuyo y vacila, y es una experiencia. Porque a fin de cuentas, tú usaste eso básicamente y te entrenaste para todo lo que te has hecho ahora. Y sea para una persona o sea para cien personas, esa persona vino a pasarla bien. Exacto, exacto, sí. Even the show que te prometiste. Sí, esa es la importancia. Tienes que, papi, darlo todo por esas personas que vinieron. Mano, ¿qué están haciendo ustedes ahora? O sea, cada uno individualmente como que para hablar un poquito sobre ustedes y si quieren aprovechar en este momento para promocionar algún evento que están haciendo. Nadie, ok, están quedando, no están haciendo nada. Bueno, yo no sé cuándo va a salir esto. Esta semana, este jueves. Pues el viernes y sábado. O viernes, hoy. Hoy y mañana. Exacto. Hay show de impro en el Victoria Espinosa, la cancha con la Lipi. Va a estar cabrón, es como ir a un juego baloncesto, pero en vez de hacer puntos tirando, haciendo puntos en un canasto, se hacen puntos contando historias. y está super cool. Nice, nice. ¿Eso dónde se puede conseguir los boletos? PRT, que te entiendo que está por ahí. Esto va a salir este jueves. Este viernes. Este viernes. Sí. Hoy, hoy. Hoy es viernes, ahora mismo. Hoy es viernes. Exacto, exacto. Sí. ¿Qué necesitas, qué cosas time sensitive tienes que producir? No, pero este, whatever. Just to know. Quería saber qué día era. No, pero es que, como en tres semanas, ¿ya terminaste? Ya, ya, seguro. Coño, oye, hola cabrón, ya interrumpiste que carajo, di lo que tienes que decir. He tratado de hacer show, pero no me contestan, y me describo a la gente, y no me contestan. Venius es un problema serio. Yo he descrito a un par de Venius y ninguno me contesta. De verdad, mira, ya sé que estamos en time, me apunto para el podcast del Venius Problem. Ese es un issue. Ese es bueno, ahí está, es verdad, eso hay que hablar de eso. Yo creo que no me contestó porque le dije, ¿cuánto es el presupuesto para hacer show? Y no me contestó. Ahí está, E.O.Lol. Pero, ok, si se le digo, ah, quiero hacerle un show, a vente, hazlo. Entiendo yo que si todo me sale bien, como en tres semanas, tenemos Gendios 2.5, el segundo intento de la segunda temporada. Muy bien. Así que, estamos trabajando ya en eso. Pueden ver la promo en Lógica Brutal o me siguen a mí o yo la gramo o whatever. Y, pues, Gendios, es lo que viene por ahí, por lo menos para mí. Alright, alright, alright. Y Cristina, tú tienes ahí un espectáculo también próximamente de stand-up. ¿No? Yo. Ah, bueno, yo voy a estar. ¿Tenemos uno el miércoles? Sí, exacto. El miércoles. ¿Qué le ha pasado? Y yo, por eso por Mike va a estar pasando todos los tercer miércoles de cada vez. Eso, exacto, y eso mismo. Los tercer miércoles de cada vez en Atos Rey, en la calle O'Neal, allí. No sé por qué es safe, gente es safe. Sí, es súper safe, no pasan cosas malas, no tirotean ni nada, no es Bayamón, es en Atos Rey. No digas esas cosas. Quiero enfatizar, de verdad. Pero yo la voy a interrumpirme a mí también. Voy a interrumpir a todo el mundo. No sabía, no sabía. Porque tengo varios shows, está hombre. Ah, métale, métale. Oh, sorry. Ah, ya la más, la más show que a ti es. Tengo eso y los jueves de abril en la barra de cada va a haber otro show también. Y el 13 voy a estar en Mayagüez con Ashley haciendo algo, si no me equivoco. All right. Y me pueden buscar por Facebook para que sepan todas las cosas que yo hago. ¿Y ahora quieres decir algo? Cuando termine. Ya termine. Ok. Pues voy a enfatizar lo de la escuela otra vez. La ruta de la alegría, lleven a su escuela o si son maestros o si a su escuela es a escuelo o qué sé yo. Porque, pues, nos dan trabajo. No, full, full, Mira también, si usted está aburrido en su casa con sus amigos, no quiere salir a una barra a hacer lo típico, usted puede comunicarse con nosotros y nosotros le hacemos el show en su casa. Literal. Diablo, ¿qué, qué? ¿Verdad? ¿Por qué no hay un servicio de espectáculo, delivery de espectáculo? A veces estoy aburrido en casa y yo le doy a un par de pesos con mis amigos. Este podcast, you just invented something an app. Sí. Un Uber de shows. Un Uber de shows. ¡Wow! Diablo, este, vamos a buscarnos a los chamacos esos de los que están bregando con los bitcoins. Sí, sí, vamos a hablar con esos chamacos para que nos funden estos rapiditos. Mano, súper cool, Corío, esto ha sido un par de la flor. No, eso iba ahora. Esto ha sido un dulce compañía lleno de gente súper cool, nítida y sobre todo talentosa con cojones. Vamos a conseguirlo para que ustedes lo sigan en sus redes sociales. Titito, ¿dónde te pueden conseguir? Titito Sánchez en YouTube y en Instagram Titito Porcorrico, Titito Sánchez, La Porcorrica en Orquestra. Si quieren escuchar música orquestral. A mí en Facebook, en Facebook. Me pueden pedir friend request, yo le doy friend request a todo el mundo. Yo a veces, a lo mejor me tardé, pero de un día hago una fiesta de accept y me vuelvo loca dándole ahí. ¿Y si alguien? En Chaturved, el rapidito. ¿Pero cómo te consiguen entonces en Facebook? Cristina Sánchez. Ahí está. Sale mi foto. It's me. It's me. Caballero, ¿dónde a ti te pueden conseguir en las redes sociales? pues esta gente está de montar, tienen hasta un Facebook page live que está jodiendo. ¿Tú no tienes Facebook? ¿Tú sabes que Facebook es gratis? Me pueden buscar por Facebook. Carlos Piñero, yo añado a todo el mundo, añado hasta las cajeras que son francesas y trabajan en San Juan. ¿Y en Tinder? ¿En Tinder también? No tengo Tinder, no, no tengo Tinder. En Grindr. ¿En Grindr? ¿En Grindr? ¿Tiene Grindr? ¿Por qué? ¿Por qué él es? Las cajeras francesas son camp. No importa, es un número que diría se lo tengo ahí, no se joda. Pues a mí me puedes conseguir en Tinder. En todos lados, ya la borré. En todos lados, si pones José Luis Ollora, José con acento, me vas a conseguir o de seguro si pones Ollora pues también voy a estar por ahí. Y a mí me pueden conseguir en mis redes sociales como Papo Pistola en Instagram en Twitter, también en mi Facebook como Ángel González Official. Este podcast está disponible en audio por cualquier plataforma de podcast y también está disponible en video en mi canal de YouTube Ángel González TV. Esto ha sido Dulce Compañía, la casa está llena y nos vemos la semana que viene. ¡Woo! ¡Woo! ¡Woo!